La Dama del Tango Es un homenaje el próximo 6 de septiembre, organizado por la Asociación Uruguaya de Músicos. ¿Cómo te sentís? Bueno, me siento muy emocionada. Además, es algo muy hermoso, ¿no? Porque es lindo recibir los premios en vida. Yo tengo muchísimos premios que me han dado, pero esto va a ser un homenaje muy lindo. Además, me van a acompañar primerísimas figuras. Es una orquesta dirigida por el maestro... ¿Covelli? No, Polimeli. 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 Va a estar la primera guitarra del maestro Covelli. Bueno, va a ser algo muy lindo. Muchos compañeros que van a cantar, ustedes tienen todos los nombres ahí. Sí, sí, sí. María de los Ángeles. María de los Ángeles. Valeria Lima, Nelson Pino. Valeria Lima, Olivera, este muchachote hermoso que es este... Nelson Pino. Nelson Pino, mi querido amigo Nelson Pino. Claro que sí. Y es una pareja de baile también, Federico García. Va a ser algo muy lindo. Espero que todo el público me acompañe. Yo sé que me van a acompañar porque el público me ama, gracias a Dios, porque yo siempre fui una mujer muy simple, muy humilde, que nunca me he creído nada. Y gracias a Dios he viajado por el mundo, gracias a esta garganta que Dios me dio, ¿no? Claro. Este... ¿Y cómo ves el tango hoy? Vos que has tenido toda la trayectoria, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que a mí, yo, por ejemplo, los tangos nuevos, yo no los siento tanto como siento los tangos de antes que yo canto, ¿no? Entonces, pero he hecho tangos nuevos porque hice ese... Yo lo hice la otra vez con ustedes acá, el maestro Covelli, y no está grabado todavía. Mirá. Pero siempre yo me voy ayornando y haciendo cosas nuevas, pero me gustan las melodías antiguas. ¿Pero qué tiene que tener un tango para que te guste, para que te emocione? Y bueno, que me emocione. Yo me emociono y emociono a los demás. Claro. ¿Ya? Claro. Yo, cuando estaba trabajando antes de la pandemia, en pandemia trabajé todavía, cuando recién empezó la pandemia, estrené un tema que es un tango viejo y yo no lo conocía. Maquillaje se llama. Es una letra tan impresionante que yo lloré al hacerlo, me emociono, me emociono, porque yo me entrego plenamente en cada cosa que hago. Me empleo con todo mi corazón y con toda mi alma. Pero siempre tengo a Dios porque yo soy muy creyente. Yo desde el año que tenía 14 años, no había cumplido los 15, llegué a Montevideo a parar a la casa de unos parientes que eran en la Iglesia Nueva Apostólica. Desde el primer domingo que estuve en Montevideo, empecé mi religión y hace 75, 76 años que voy. Y entonces siempre ruegan por mí, yo no niego nunca mi religión. Creo en Dios como cree todo el mundo, pero son pastores. No voy a la Iglesia Católica, pero yo hasta los que estuve en Tlacuaremo, hoy iba al Colegio de las Monjas. Así que está. Dios está en todas partes, pero para mí ahora está en mi Iglesia Nueva Apostólica también. Y empezaste muy chiquitita también. ¿Siempre supiste que querías ser cantante? Claro, porque yo, a los nueve años, teniendo nueve años, en el año 40, yo tengo una, me dieron una petaca, gané el primer concurso de tango en Tlacuaremo. Y todos los años se hacían concursos de tango y los ganaba yo. Y entonces mis padres queridos vendieron la casa paterna para venirnos a Montevideo para que yo siguiera haciendo esto. Por eso te digo. Cuando vinimos, vinimos a parar, éramos diez hermanos, pero ya quedamos seis. Vinimos seis hermanos a parar en la casa de los parientes, después pudimos alquilar algo y después empecé por todas las radios con Luz Marí, que tiene mi edad, que Luz Marí ya no canta más. Y íbamos a las radios que nos probaron, después las llamamos, después las llamamos. Y bueno, y así empezó. Y después, como digo, siempre lo mismo. El espaldarazo me lo dio la orquesta del maestro Donalto Raciati. Haciendo norte y sur nuestro y después en la Argentina, norte y sur argentino. Y con grandes valores también, ¿no? Y canté grandes valores del tango unas cuantas veces. Además, trabajé con un conjunto argentino. Yo me fui a vivir a la Argentina, con los siete del tango. Entonces, hacíamos giras impresionantes. Olga, estuviste cantando, como dijiste recién, en varias partes del mundo, sacando ciudades de Uruguay y de Argentina. ¿En qué otras ciudades o en otros países valoran el tango? Cinco veces en Estados Unidos. Dos veces en Francia, que grabé un cidí en Francia, en la Casa de las Culturas del Mundo. Con Cobelli y Metediera, nuestro querido amigo bandoneonista, que ya no está. Estuve en Austria, cantando en el Teatro de la Ópora de Breger, ante mil quinientas personas que se pararon a aplaudirme, aunque no entendieran. Y venía a la televisión a hacerme interview con alguien que hablara, lógico, con un, ¿cómo se llama? Un traductor. Un traductor. Estuve en Australia, en Canadá, con Pino también. Cuando fui con Pino, hicimos una gran gira por Estados Unidos otra vez. Y bueno, creo que ya te nombré todos los lados que estuve. Austria, Australia, Canadá, cinco veces a Estados Unidos, Francia e Inglaterra. ¿Tú crees que se valora más el tango en otros países que en nuestro propio país? Se valora más en los que están en nuestro país. Por ejemplo, nosotros parece que si fuéramos argentinos somos mejores. Acá no se le da tanto valor a otro algo. Vos te imaginarás que acá no hay un programa de tango. Para que la gente... Antes había programas de tango cuando yo era más joven. Ahora es todo un programa para esta música. Está sensacional. Bueno, recién nombrábamos a Grandes Valores del Tango que llegaba el fin de semana y estábamos frente a la pantalla mirándolo, ¿no? Era el programa. ¿Cuántas veces fui a Grandes Valores del Tango? Ahora no hay un programa. Bueno, allá tampoco en Buenos Aires yo creo que no hay programa de tango. Y acá menos. Acá menos. Decía que iba a empezar un programa de tango, pero bueno, vino la pandemia también. Y sí, yo qué sé, se valora porque vos imagínate que yo cantar en esos lugares tan lejanos y la gente aplaudirme de pie o que no entiendan la palabra. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso para mí, te imaginarás. Por eso a mí la pandemia me trajo un poco abajo, pero yo todavía... El tango, de por sí, el tango, por lo general, históricamente, ha sido un mundo muy varonil. ¿Cómo fue abrirte camino siendo una mujer cantora de tango? ¿Siempre...? A mí los varones siempre me recibieron bien. Yo canté con todos los varones y cantaba en el Café Palace, en varias casas que hacían tango y los varones conmigo siempre. Así que eso, claro, a veces vos tenés que cantar un tango que habla más del hombre. A veces le podés cambiar una letra, pero si no, no la podés cambiar y bueno, la tenés que cantar como la hizo el autor. Claro. Como la hizo el autor. A veces puedo hablarlo como mujer, pero bueno, el tango se tiene que hacer como va, como está hecho. Y a mí me gustan los tangos fuertes, los tangos que yo misma me emociono. Que te conmuevan. ¿Tenés un tango favorito o no podés quedarte con uno? Bueno, tengo muchos tangos favoritos, pero yo te digo, yo estrené ese tema, que lo estrené con un atril y era un tango viejo que yo no lo conocía. ¿Maquillaje? Maquillaje se llama. Pero no me atrevo a hacer un pedazo porque no, 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 yo no canté con el atril. Claro. Pero vos sabés que fue una cosa que me emocionó tanto, tanto, que me puse a llorar. Un poco el secreto de tu permanencia, de tu trayectoria, es eso que vos decías recién, de que siempre lo entregás todo, ese es el secreto. Yo me entrego plenamente, yo termino temblando, 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 porque yo canto y me emociono yo misma. Entonces, claro, si yo me emociono, tengo que emocionar a los demás. Porque hay gente que me dice, usted me hace emocionar que gastan las lágrimas. Y bueno, está, eso es divino que te lo diga el público. ¿Te seguís poniendo nerviosa antes de un show? ¿Te da ansiedad? ¿Si qué? Si te pones nerviosa. Tremendamente. ¿Sí? Locamente, tiemblo tremendo. ¿Es serio? Todos los años que hace que canto y no pierdo la vergüenza. Yo, cuando estoy en el escenario, doy todo. Pero soy una mujer tan apocada, tremendamente, tremendamente apocada. Olga, ¿y qué? Y yo soy, una vez, yo te quiero decirme, por ejemplo, la gente me ve toda elegante en el escenario. Y yo en mi casa hago los mandados, hago los mandados con ruleros, la gente me ve. Una noche, un día me vio un muchacho y dice, Olguita, la vamos a ir a ver. Y yo, cuando fuera un de noche a verme, le digo, yo que no soy la misma que me vio hoy. Mi amor. Mi vida fue siempre así, yo no tuve nunca creencias de nada. Olga, ¿algún adelanto de lo que vamos a poder ver el 6 de septiembre? ¿O es sorpresa o algo tú también tenés armadito para el 6 de septiembre, para el concierto homenaje? Sí, sí, yo no tengo nada más. Yo no voy a cantar mucho tampoco, ¿no? Haré dos o tres temas. Pero, este, no, les puedo hacer un pedacito de algo de un tema que es muy lindo que se llama Malena, no sé. Obvio, encantaría, encanta. Bueno, pero me tengo que parar. Por supuesto. Yo me tengo que parar porque si no, yo no puedo expresar. Vamos a ver cómo me sale el tono, cualquier cosa sepan perdonarme, porque tengo 89 años, queridos, así que no pidan más. Malena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón A Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de bandoneón, tal vez Allá en la infancia tuvo de alondra Tomó ese tono oscuro de callejón ¿O acaso aquel romance Que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango Con voz quebrada Malena tiene pena De bandoneón ¡Bravo! 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 ¡Maravilloso! ¡Qué cosa linda! ¡Qué bebé! Gracias. 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 Muchas gracias. Felicitas de con el invitado. Divina. Una hermosura. Divina. Olga del Grosy con nosotros, señores. Nos vamos... Seguimos con un fuerte aplauso. Gracias, Olga. Nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil. Cami, te vemos, te escuchamos. Cami, te vemos, te escuchamos.